Música Probando, probando, sí, muy bien Muy bien, vamos a ver a Fentax Contra Mingo, que aquí tiene su link con Mondays Pero termina siendo Mingo, de cualquier forma Entonces veamos esta match Me parece que va a ser un link contra Mace Honestamente no sé qué esperar de esta match Tiene muchísimas proyectiles Y ese es un personaje que yo considero un poco de contacto Aunque puede ser muy buen spacing Pero la verdad que no se compara contra el spacing Es uno de los mejores compasadores en el juego Y esa es una de las mejores opciones Que tiene en estos momentos Fentax Tiene un poco agresivo No darle espacio para que pueda Para que él pueda hacer spacing Y pueda lanzarle sus guardas Y sus proyectiles Todo lo que tiene para probar Pero bueno, a ver, veamos Tampoco no está muy desventajado en él Porque su B normal Es que únicamente los proyectiles que son energía Entonces no le sirve de nada Contra el link Y vemos ese forward Que él conectando Un doble forward head Que extremamente conecta Pero bueno ¿Quién soy yo para decir qué es lo que conecta? Que no, ¿verdad? Yo me hago un tools Y es mi saga Muy bien ese forward head Que conecta atentas Y Mingo haciendo muchísima presión Con proyectiles No lo deja que se acerque Y cuando se acerca Únicamente lo castiga Está muy, muy difícil Por parte de Mingo Ese cabezazo de Nes Que es tan potente Uy, y vemos golpeando A Tuning Y llevándose Llevándose el primer match Survival 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! The winner is... 2, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, GO!